bienvenido nuevamente a tu programa favorito Zosobrita como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las veinticuatro horas al día señores aquí te traigo yo el fuetazo que Jimbala le acaba de mandar públicamente a yo vengo a explicarte todo de dónde viene este nuevo choque y Jimbala deja claro que está ready para lo que Rochi diga señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan miren qué está pasando ustedes saben que Jimbala es uno de los tígeres que que le va mejor a él actualmente después del alto es el tígeres que más números tiene en Spotify también su canal de YouTube está bien rankeado incluso Jimbala ahora mismo tiene un tema número uno en el en el en el en el en el dictado cien eh de los mismos señores con el tema junto a Jakey y Sayo los el tema lo ese tema estamos ya Jimbala y ese tema le subió los números horones a Jimbala Jimbala goza de un buen momento entonces ustedes vieron un video que eh trajimos acá donde Foske dijo de que Jimbala era mil veces mejor que Rochi en todos los sentidos y que Rochi tenía que cargarle los bultos a Jimbala referente a eso Jimbala no se había respondido no se había reaccionado referente a eso y miren lo que Jimbala deja en claro donde quema feísimo a Rochi enrede miren lo dice Jimbala para que me den banda con eso dice Jimbala yo no demuestro con bulla y haciendo bulto y jodiendo en las redes quien que quien que eh hace eso el mundo está claro Rochi normal y dice Jimbala y jodiendo en las redes yo lo que la aplico yo demuestro con música y número y ya que ustedes se vuelven loco con la loquera de todos estos payasos le dijo payasos ya no trabajen y hablen menos a mí no me comparen refiriéndose a la comparación que hicieron con Rochi a mí no me comparen recuerden que yo estoy ready en todos los sentidos ok deja claro Jimbala ahí de que él no tiene comparación de que él no quiere que lo comparen con estos payasos que viven haciendo bulto y jodiendo en las redes sociales y haciendo bulla refiriéndose a Rochi enrede usted sabe que Rochi siempre está en los live eh mandando por un punto entendí quien va a dejar claro aquí que él está ready para lo que Rochi diga independientemente de que la cosa se está poniendo picante y algo hay un tema brevemente que yo voy a tocar ahí hay un tema brevemente que yo voy a tocar ahí ustedes saben que es lo que pasa porque quieren resaltar ahora a Jimbala porque a Jimbala hoy en el saludo diciendo hoy a Jimbala lo están utilizando saben para qué para ponérselo de frente a Rochi lo tienen en eso Rochi ha dicho en ocasiones que no tiene nada con Jimbala se lo dejó claro a entender aunque Jimbala lo ha quemado ¿por qué viene eso? porque ustedes saben que fue que fue que comenzó a resaltar eso ya dejando al alfa como en un plano de que el alfa está allá ustedes saben el alcecito cable entonces vamos a poner a Jimbala aquí que Jimbala tiene los números y Jimbala tiene el potencial eso está bien que resalte lo logré Jimbala porque hay que resaltar de todos los dominicanos pero ¿por qué se va ahora? porque Jimbala hace tiempo que tiene estos números no es de ahora Jimbala hace tiempo que ven a tomar porque yo mismo he hecho muchos vídeos que después de el alfa va a Jimbala acá a nivel internacional a nivel internacional ahora hay un Rochi Red que también a nivel internacional está aplicando fea real entonces si tú me pones a mí a nivel internacional cuál está más pegado entre Rochi y Jimbala yo te diría que no sé porque los dos tienen buenos números a nivel internacional ahora aquí en la república dominicana los dos van sonando bacanísimo que Jimbala no se queda atrás Jimbala no se queda atrás consejo para Jimbala brevemente si Rochi ya te ha dicho que no hay nada contigo tierra contigo no te deje involucrar a Jimbala no te deje involucrar y está bien que tú digas en el comentario no me comparen con nadie para que así cuando se hable y sea solamente sobre tus crecimientos y tus proyectos porque usted sabe que Jimbala es uno de los tígueres que no está tan vuelto y está tan controversia Jimbala es un tíguere que le gusta trabajar mucho y demostrar con trabajo y con números así como él dijo en ese encabezado hay que dásela a Jimbala hay que dásela y a mí me gustaría que en vez de una guerra entre los tígueres no colabore ya que no se va a poder ya que el alfa no colabora con ellos porque porque el alfa no colabora con Jimbala porque el alfa no colabora con con Rochi el alfa colabora con los tígueres que están muy por debajo que él sabe que él lo va a poner y siempre van a estar por debajo de él pero no pone uno de estos tígueres que también la tiene fuera que es lo que debiera de hacer entonces lo que se debe lo que debió de hacer el alfa debieran hacerlo ahora Jimbala y Rochi y deben colaborar y ellos han colaborado pero una colaboración donde había mucha gente ellos dos solos usted me yodó eso es lo que se quiere eso no me le ponió referente al tema pero recuerda que el jurador es tú que está viendo este vídeo por eso yo te digo a ti que me digas aquí en la caja en los comentarios lo siguiente qué tú opinas sobre este fuertazo de Chimbala para Rochi es obvio que fue directamente un cartuchazo al pecho cuál es tu opinión referente al tema me lo dejas saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y recuerda que nunca pero que nunca en la vida se me olvide que Dios te bendiga en grande y a ti que me sigue yo te invito que vayas ahora mismo al canal de 09 el menor de Herrera y me apoye con este éxito titulado tengo una vecina y esto está corriendo feísimo en la calle te debo alinear y en la descripción para que me apoyes apoya lo bueno apoya 09 el menor en la calle y y y y